El presidente Raúl Castro Y hay corral, estamos en una época que hay corral Y se está haciendo eso, se está dando una ofensiva con los bueyes Bueno, sobre lo que dijo nuestro comandante jefe Raúl Castro Está muy bien planteada la situación Que hay que seguir produciendo la tierra Seguir sembrando para que nuestro país siga avanzando Trabajar mucho, tenemos que estar en el sol ahí Tenemos que trabajar de 7 a 12 días Si pudiéramos seguir trabajando hasta las 5 de la tarde Si hubiera condiciones para trabajar Trabajaran porque hay que ayudar a la revolución La revolución nos necesita cada día más La revolución nos necesita